Toma papel y lápiz, para que anotes los mejores datos de la red, los datos del sultán de las apuestas deportivas, KJ el número 1. Hola amigos en los regalos de ayer, el primero lo fallamos por muy poco un partido que quedó 1 a 1, y hubo 6 intentos de gol. Pero no se pudieron concretar al menos 1, para que se nos diera la alta, pero pegamos en la noche el la libertadores, al barca de ganar, y pegamos en la champion, Atlanta de ganar, y lo mejor nuestros suscritos volvieron a ganar con la dupleta de la champion donde lo mandamos a jugar todo, y ojo para la Europa League, mañana tenemos un robo de 4 logros que paga un dineral. Atentos, abrimos cupo al menos para 8 personas más en el plan de las jugadas 100% fijas. Te recordamos este plan solo damos jugadas, que tengamos confirmadas, en este plan no debes pagar afiliación, solo debes cancelar una cuota al pegar la jugada que te demos a mañana. Es importante sepas en este grupo solo queremos personas serias, responsables, y que tengan disponibilidad de dinero, para jugar fuerte, de hecho abrimos cupo para 9 personas porque expulsamos a 9 que después que se les paso el dato y ganaron no pagaron su cuota, a la final ellos son los que pierden ya que nosotros seguimos comprando jugadas. Unete al grupo de afiliados, que ya están ganando millones mes a mes con estos datos fijos, no dejes pasar esta oportunidad. Para más información pregúntanos al whatsapp sobre el plan de las jugadas fijas. Ahora por paypal, puedes pagar la nueva afiliación de 3 días. En esta afiliación te vamos a dar por 3 días 2 jugadas directas, para que te afinques, y te ganes un montón de dinero, tu escoges el día que jugar, por solo 5 dólares por paypal, puedes cancelar 3 días de jugadas directas, si no tienes cuenta paypal creala es muy fácil, y rápido, y empieza de ganar mucho dinero con esta promoción especial. Para este partido mi recomendación es que el Inter de Milán golpeará en el primer asalto y se llevará la victoria del estadio del Ludo Gorex. Prácticamente por todo, el conjunto lombardo es favorito, salvo por el hecho de jugar en el estadio del Ludo Gorex. Sobre el total de goles que se anotarán, viendo la solidez defensiva del Inter de Milán y tratándose de eliminatoria ida y vuelta, mi pronóstico es que no será un partido de mucho gol, así que me inclino por la apuesta a menos de 2-5. Ya estamos preparados con todo, para la nueva temporada de la Liga Profesional de Béisbol, de los Estados Unidos. Arrancamos este día 20 de febrero, y ya tenemos los nuevos planes de afiliación solo MLB o el plan con todo, donde te damos la jugada diaria de la MLB y también te damos los datos de fútbol y NBA. Pregunta por los precios especiales de pretemporada. Para nadie es un secreto que el trámite del partido será intenso y luchado en el medio campo. Y decimos esto porque ambos conjuntos son tácticos y ásperos en su accionar. Por ello, no debe sorprendernos que se alterne en el dominio del balón y que se neutralicen en el medio campo. Ante esta realidad y sabiendo que Rangers ha sumado resultados más que positivos en su liga doméstica y en la fase de grupos de la Europa League, creemos que puede robar al menos 1 punto en esta presentación. Al final, se espera que el resultado sea muy parejo, sin embargo, KJ se va a retiar con Ranger a ganar, vamos con esa victoria. Hoy no pudimos pasar los 30 me gustan. Vamos a ver si mañana lo logramos para regalarle más información. Aquí te dejamos, todas nuestras redes sociales, para que nos contactes por cualquier pregunta o duda. En Facebook, todos los días publicamos foto de los Parley que pegamos, y por Twister, pasamos de vez en cuando datos en vivo. ¡Gracias!